La Unión Europea está hoy en la playa de Guacalillo, en Costa Rica, pero no hemos venido a bañarnos. Hemos venido a limpiar esta playa, asociándonos con Terranostra y otras organizaciones, incluyendo a la Cancillería de Costa Rica. Estamos unidos con la Unión Europea y con Terranostra porque tenemos que solucionar un problema que causamos nosotros los seres humanos. Venimos a limpiar lo que no hemos hecho bien antes. Tenemos además que aprender a reciclar y a reusar para que no tengamos esta contaminación en nuestras playas. En apenas dos semanas, la gran conferencia Our Ocean en Malta, el 5 y el 6 de octubre, permitirá que Costa Rica, la Unión Europea y muchos otros países se unan en la protección de los océanos.